. Elementos de la Secretaría de Marina, y Policía Estatal, lograron la detención de siete integrantes de la operativa barredora, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, en Cuautlan Singo, en el estado de Puebla. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este viernes, en la comunidad de Sanctorum, en donde marinos y policías desplegaron un operativo, cuyo saldo fue de siete delincuentes detenidos, así como el aseguramiento de armas largas, chalecos antibalas y una camioneta Honda CR-V. Se presume que los detenidos estarían relacionados con el secuestro de un narcomenudista identificado como el Nakato, ocurrido hace dos semanas en Santa María Jonacatepec.